Hola, me llamo Giselle y ahora vamos a estar haciendo mashed potatoes, yo ya tengo mashed potatoes ya precocidos y pelados y lo que vamos a estar usando es leche, cebolla en polvo, papica, margarina, cualquiera que quiera usar y vamos a usar crema de vaca, usted puede usar la regular no importa, black pepper y caldo con sabor de pollo, le vamos a echar primero la leche y ahi va solo echándole un chorrito, dependiendo de como quiera su mashed potatoes, ahi le va calculando y solo lo machucan mas, y ahora vamos a estar usando la crema de vaca, le vamos a echar como una cucharada asi, le vamos a echar margarina, y como se mira le vamos a echar mas leche, y ahora chocarlo, ahorita estoy usando esto porque no puedo encontrar la aplastadora, pero mientras lo aplaste bien, o lo puede hacer con sus manos tambien, como usted quiera, pero estoy utilizando esto mientras para que haga el trabajo, y ahi se va viendo un poco mas como mashed potatoes, y si esto es un workout, un ejercicio, ahora vamos a echarle un poco de consomé del pollo, no mucho, echale al gusto que usted quiere, yo le voy a echar solo un poquito, cebolla en polvo solo un poquito, mas se va a utilizar el ajo molido y el black pepper, es lo que da el sabor, entonces echale un monton de eso, o a su gusto, y ahora vamos al black pepper, ok, y ahora vamos a, sigue machucando el condimento en las papas, por si tiene papas enteras todavía, solo machuquela asi para hacer los pedazos chiquitos, a veces si esta bueno que tenga pedazos de papa al mashed potatoes, o sea bueno, o si no, pues siga machucandolo hasta que este como cremoso, pero a mi me gustan las moldidas de papita que tiene eso, vamos a dejar ahi, solo le puse un poquito mas de pratica y sal, pero usted cheque a su gusto, a mi me gusta que tenga sabor mashed potatoes, entonces a veces le echo mas ajo, mas sal o pratica, este puré de papa fue cortesía de mi hija Giselle, ella lo prepara muy delicioso, no le pusimos tocino porque es para acompañar un pavo, pero y tampoco no le pusimos cebollin porque a los niños no les gusta, queda excelente, les invito a que preparen la receta, y esto fue cortesía de mi hija para acompañar este rico y delicioso pavo, que también ella trajo a casa y ella lo marinó, yo solo le ayudé, así que les pido por favor que le dejen un buen like a mi hija que es una excelente cocinera, y ahora nos vemos hasta la próxima, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!